Encontrarme en el destino, un instante, el camino donde todo es, la caricia de tu voz Desplonar en tu mirada es un beso, en el alma que se luce, el robo al corazón Que eres belleza eterna, loca, sexy, tierna, abridor de tu sonrisa, mi mundo cambió Hola, mi nombre es Tommy Cat, los invito a escuchar la canción Abrazar mi soledad de Sergio Alberto Los invito a que la escuchen, está súper buena, un besito Tan solo porque sí, te olvida mi canción, la vida que canta y conspira en el amor